Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un lito al cielo Somos fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Con, con, con